Muy buenas a todos, hoy os voy a recomendar 5 discos fantásticos para este octubre del 2019. El primero es el de Blood Orange Angels Push. Estamos todos emocionados con el lanzamiento de Tyler Decreator, pues si os gusta este tipo de R&B, Soul, un poco de la nueva escuela, este disco es fantástico. El segundo, el de D.I.V., porque en el 2019 se sigue haciendo Shugage y Dream Pop, un poco de la vieja escuela, y se agradece que salgan este tipo de discos todavía hoy en día. Si os gusta el Dream Pop o el Shugage, un poco de la vieja escuela, bueno, a lo mejor este no lo es tanto, pero es un disco fantástico. El tercero, el de Chromatics, Closer to Grey. No entiendo nunca por qué esta banda no es más conocida, porque hace un Tecnopop ochentero retro fantástico, romántico, maravilloso. O sea, este disco de Chromatics es, bueno, en la línea de la banda. El cuarto, el de Angel Olsen, All Mirrors. Yo creo que todo el mundo está hablando de este disco porque es maravilloso. Debe ser una de las mejores cantautoras jóvenes que tenemos ahora mismo en Estados Unidos, que tiene unos arreglos a este disco, que son buenísimos. Y el quinto, el nuevo álbum de Life, A Picture of Good Health. Nunca entendí por qué esta banda no tiene más reproducciones. En Spotify debe estar en las 20, 30, 50 mil reproducciones como mucho. Es una banda británica que no tiene mucha repercusión, pero hace una especie de indie rock de la vieja escuela, que es fantástica. Este disco es una de esas joyitas que van a quedar un poco enterradas en los lanzamientos de fin de año, que es recomendadísimo. Un poco si os gustan cosas que se salen de lo más comercial. Así que, bueno, aquí os dejo estas 5 recomendaciones para este mes de octubre de 2019. Así que venga, chao. 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 Chao.